El SteelSeries Rival 300 es un mouse con sensor óptico y excelente precisión, al viejo estilo del Kana y el Kinsu. Este video es patrocinado por InterCD Gamer Store, allí podés comprar este y muchos más periféricos a excelente precio y con envíos a todo el país. Avenida Independencia, 3244, Mar del Plata. Vamos paso por paso. Primero vamos a ver la primera impresión de la caja, tenemos el negro y naranja que tanto caracteriza a los empaquetados de SteelSeries, y en la parte trasera nos da información más exacta, como por ejemplo que es un mouse de sensor óptico, tiene iluminación RGB, soporta hasta 6500 de CPI, aguanta 30 millones de clics, etc. Vamos a hacer el unboxing para ver qué hay dentro de esta caja, que obviamente es el SteelSeries Rival. Vamos a levantarlo un poquito para que vean de frente ahí, piqueamos el Karambit y le sacamos las pequeñas cintas que tiene para asegurar la caja. La primera. Y la segunda. Tiene dos abajo que, bueno, removí antes para no tener tantos problemas para abrirlo. Así que ya sacadas estas cintitas, podemos levantar la tapa de la caja, la facha de la caja, para que quede simplemente, ahí está, un contenedor negro, que vamos a abrir en instantes. Muy bien, ya tenemos la caja, vamos a abrirlo, y lo primero que vamos a encontrar es el pequeño manual de SteelSeries, que nos da información sobre el producto y etcétera, que bueno, en este momento no nos interesa. Y luego, envuelto en alguna espuma bastante, bastante densa, como para que no se muevan y tengan ningún problema si hacen envío, etc. Está el mouse, ahí lo tenemos, la primera vista, la primera impresión de lo que sería el SteelSeries Rival 300. Vamos a tratar de sacarlo de la caja con cuidado. Algo que no puedo pasar por alto cuando veo la caja y todo el contenido es que viene muy seco, muy vacío, solamente el mouse, el manual y los stickers que están viendo en pantalla. Me gustaría que le ponga más cuidado y agreguen más chiches para la gente, ya sea una funda o algo que le dé algo especial al mouse, porque simplemente es eso, el mouse, el sticker y nada más, ningún chiche ni nada por el Steel, o ni siquiera un manual de otros productos de SteelSeries. Finalmente aquí lo tenemos, recordemos que este es un mouse con sensor óptico, más específicamente el PAU 3310, que está a la altura del Razer DADER, Logitech G400S o cualquiera de ZOW, y realmente es espectacular, nada de aceleración. Hablando de confort, en los laterales tenemos superficies de goma para tener mejor agarre, y dos botones laterales que son fácilmente cliccaves, como verán tienen un tamaño bastante, bastante grande, al mismo tiempo que pueden llegar a ser molestos y ser presionados sin querer queriendo. El cable no es algo de otro planeta, realmente es de goma normal, tampoco tiene el USB de oro, así que es un cable bastante estándar, no me convence mucho porque tampoco lo que une el cable con el mouse no parece muy seguro y no sé cuánto puede aguantar, pero cumple. Luego con el scroll parece muy robusto, es muy cómodo, la verdad que de los puntos más fuertes del mouse. En la parte trasera tenemos, bueno, el sensor y los skates, que en este caso son de Teflon. Le dimos vida al SteelSeries Rebel 300, lo enchufamos y tiene la iluminación LED naranja por defecto. La verdad que es bastante, bastante potente, con bajas condiciones de luz, resalta muchísimo, puede llegar a ser un poco molesto también quizás, pero tira mucha facha y se puede configurar del driver la potencia, así que no hay problema. Vemos que tanto el logo de SteelSeries como el color del scroll se pueden personalizar con colores RGB, así que pueden ponerle el color que ustedes gusten, está muy copado, es un gran plus para el mouse. Obviamente hay diferentes tipos de iluminación que pueden setear desde el driver. Para que se den cuenta de la magnitud y el tamaño del Rival 300, vamos a compararlo con un Razer de Adader, que la verdad que es muy grande y el Rival 300 también. En cuanto a la pancita que tiene el mouse, fíjense que es inclusive mayor al Rival 300, así que estamos en presencia de uno de los pesos pesados de los mouses actuales para jugar FPS. Vamos a hacer una proleta con el Rival 300 en el CSGO, un juego de precisión que deben conocer muchos, los FPS, que bueno, es necesario tener un buen mouse para poder apuntar bien y estar cómodo. Obviamente también acompañado de un buen pad, no sirve para nada tener un mouse de este calibre, si tenés un pad chiquitito de 25x20 o 35x30, también parece chico para el CSGO, lo óptimo es tener uno de 45x40. Como ven, usando todo el pad, dando media vuelta con sensibilidad 3.0 y 400 de DPI, damos una vuelta completa. Esto nos indica que el mouse no tiene aceleración, básicamente. Y con 1.5 tendríamos que dar media vuelta usando todo el pad, como ven en pantalla. Ya está, perfecto. Literalmente esta fue la primera vez que agarré el mouse, enchufé y me puse a jugar CSGO para probar con la primera primera impresión del mouse y se siente bastante cómodo, es obvio y se nota la diferencia cuando un mouse no tiene aceleración a cuando uno sí. Y lo sentí igual que el G400S, que es el mouse que tengo actualmente ahora, el Logitech G400S, que bueno, en ese caso el mouse que les estoy comentando es una piedra, es enorme, igual que el Rival. Y nada, lo sentí similar, pero ergonómicamente a mí, por lo menos, quizás a mi mano no le convenció demasiado. Como ven, en la imagen tengo un agarre entre gripe, entre garra y agarrarlo completo el mouse. Entonces, no lo sentí del todo cómodo por ahí, pero yo creo que es tema de costumbre. Les reitero, estos fueron los 5 minutos después de que enchufé el mouse, lo configuré en los drivers, entré y jugué así. La verdad que obviamente lo sentí raro, estar acostumbrado al otro mouse, pero bastante, bastante bien, me convenció bastante. Ergonómicamente yo creo que simplemente me tengo que acostumbrar, nunca me voy a olvidar cuando me compré el G400S, que dije, ¿cómo puedo usar este mouse? Es horrible. Una semana ya estaba pegando todo, así que, la verdad, la ergonomía. Bien, los skates se nota que son buenos, recomendaría más usar este mouse en un pad control que en uno speed, obviamente para sacarle más jugo, porque si tenés un mouse pad speed, creo que te patinaría demasiado, porque patina un poquito ya con un pad control, así que, bastante bien, aprobado. Bien, ahora vamos a irlo a un terreno más delicado. El juego se llama Osu, tenemos que mover el mouse hacia los círculos y apretar un botón del teclado cuando se esté cerrando el semicírculo que lo rodea. La verdad que me sentí más cómodo con el rival que con el G400 en este juego, en el CSU, lo contrario, por un tema de que se mueve menos el mouse porque la dimensión donde movemos, justamente, donde enviamos, es menor. Como ven, muevo muy poquito el mouse, entonces lo sentí mucho más cómodo, y el tema del peso también influyó, el G400 es un poquito más pesado, entonces, nada, súper cómodo, pude mirarlo más bien, hiper tranquilo. Obviamente, tema de costumbre, es cuestión de una semana para agarrarle la mano, pero para ser la primera vez que lo usé en Osu, yo creo que está bastante bien. Como verán en Osu, directamente uso el tipo de agarre-garra para no tener problemas, como es muy poco el movimiento, como mencionaba, no tengo que mover mucho, es mucho más preciso usar los dedos y no apoyar la mano completa. Yo creo que está bastante bien, acá se nota más que todo el tema de la aceleración. En el Osu, si tenés un mouse con aceleración, sufrís mucho, y la verdad que sentí que los movimientos fueron bastante precisos, y tal cual, si yo erré una nota ahí, no es por el mouse, sino es porque le erré yo, y está leyendo perfectamente mis movimientos. Aquí también se puede apreciar un poco la sensibilidad de los botones laterales. Estoy apretando muy fuerte el mouse para tener mejor precisión, y la verdad que en ningún momento lo apreté sin querer, y eso que el dedo lo tenía bastante, bastante cerca, y en un momento lo puse encima porque me pareció más cómodo. Así que, tema de botones laterales, puede complicar un poco, pero por el momento, probándolo en Osu, que es un juego que agarras el mouse muy fuerte para tener mejor precisión, no tuve ningún problema. El cable tampoco fue una molestia. Necesitaría, lo que sí, un bongui para sostener bien el cable y que no quede tan tirante o quede molesto alrededor del pad cuando no lo tenés ahí al límite de lo que lo usás. Entonces, el cable no me molestó, pero sí, para este mouse y para todos los mouse gamers que compren ustedes, algo que soporte justamente el mismo, para que no tengan problemas, se les enrede, les quede tirante, etc. Yo creo que nada más que analizar en cuanto a pruebas en juegos, así que les dejo terminar el gameplay para que vean cómo me fue, y vamos a ver el veredicto final cuando termine justamente la canción. Cerrando con la review, le voy a dar mi puntaje general de este mouse, que en términos generales es bastante bueno. Primero que todo, vamos a empezar con lo que sería el diseño. El diseño voy a darle un 7.5 de 10, porque la forma, si bien es ergonómica, es cómoda, no es muy atractiva que digamos. La reman un poco más por el tema de los LEDs y demás, pero en diseños quizás el tema del color mate y demás lo hace muy soberbio, por así decirlo. No me gustó demasiado el diseño. 7.5 igual es una buena nota para mí. En lo que a comodidad o ergonomía corresponde, creo que se merece un 8 de 10, una muy buena nota porque es muy cómodo, se siente bien, se siente sólido, se nota que es de buena calidad, hace a lo que me quiero referir. La desventaja que vería es, si tenés una mano chica, no te recomendaría este mouse. Como dijimos anteriormente, es de los pesos pesados, de los más grandes y pesados actualmente de mouse para FPS. Entonces, si tenés mano mediana grande o grande directamente, no vas a tener problema, lo vas a sentir muy cómodo. Yo le tiro un 8 de 10 porque lo probé un solo día. Si tuviera más semanas para probarlo, sería mi mouse principal, podría dar una reseña mucho más específica de esta sección. Voy a ser mucho más breve con el sensor y la precisión del mouse. Simplemente es buenísimo. Tiene un sensor espectacular, no tiene aceleración, no tiene jittering. Yo lo probé en un pad sólido, pero me imagino que en un pad de colores debe ser exactamente igual. Perfecto, 9.5 de 10. Y por último, pero no por eso menos importante, la calidad de construcción. El mouse se nota que es de buena calidad, que no se te va a romper, que no es de plástico, de trucho. O sea, tiene calidad. ¿Por qué le pongo un 8 de 10 y no un 9? Por el tema del cable. El cable me da mucha inseguridad. Realmente es parecido al cable del G400S, que también lo veo muy muy frágil. Entonces, simplemente por eso, por también la unión que tienen entre el mouse y el cable, que no me convence mucho, veo un 8 de 10. Luego, el tema del acabado mate y demás me encanta mucho y le da una muy buena calidad. El peso también, se nota que la calidad de construcción es buena. Pero el tema del cable me da inseguridad. Por eso bajo la nota. Nuevamente, agradecer muchísimo a la gente de InterCD y a Gonzalo que me vieron esta oportunidad. La verdad que hiper agradecido porque es algo que me encanta hacer, ver periféricos más que todo y probar cómo funcionan y darle la opinión a ustedes y que ustedes, en base a mi opinión, saquen sus propias conclusiones y además tengan más contenido para ver. Así que también en la descripción les voy a dejar la web y la página de Facebook de InterCD para que le vayan a dar un like. Es una casa de computación marplatense en donde van a poder comprar este mouse y muchos más periféricos de primera marca. Nada más que agregar. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a mi página de Facebook para ver cuándo subo video y estoy en streaming. Ojalá que se puedan hacer más reviews de este tipo y nada, yo contentísimo de hacerlos porque me encanta editar y armar todo esto. Así que nada más gente, un abrazo. Soy Clover. Chau chau.